La investigación en cáncer es bastante compleja y aunque está constantemente habiendo avances, sigue habiendo grupos de enfermos y de tumores que siguen necesitando de investigación porque siguen siendo enfermedades incurables. Por eso la inversión en investigación en cáncer es muy importante si nos queremos plantear su curación o su erradicación global en un futuro medio. En nuestra unidad, gracias a la colaboración y el impulso económico de la Fundación CRIS, hemos podido desarrollar en los últimos 10 años o colaborar en el desarrollo de al menos 15 nuevos tratamientos que antes no existían y que han impactado muy beneficiosamente en el tratamiento de los enfermos con tumores hematológicos. La inversión de CRIS ha sido clave para conseguir esto y que enfermos de nuestro entorno se beneficien precozmente de estas terapias. Enfermos que no tienen otras opciones terapéuticas se pueden beneficiar de algunas de las terapias que estamos desarrollando y de hecho tenemos varios ejemplos de enfermos que habían venido a nuestro servicio como última alternativa y después de varios años siguen vivos. Esto no sería posible sin este tipo de investigación que es clave no solo para mejorar el tratamiento de enfermos futuros sino también para los que están ahora mismo enfermos. Los hospitales públicos, al menos en España, tienen recursos para hacer una asistencia de calidad pero la parte de investigación, la financiación es muy limitada y el apoyo de fundaciones como CRIS es clave para que podamos desarrollar una investigación de calidad que beneficie a nuestros enfermos. También la unidad CRIS ha sido clave para que en nuestro, en concreto en Madrid, en nuestro entorno se desarrollen terapias avanzadas basadas en inmunoterapia y terapia génica que es uno de los grandes avances de la medicina en este siglo y esto ha sido clave la fundación CRIS para desarrollarlo. Nuestra unidad es, aparte de todo lo que hacemos, es especialmente puntera a nivel nacional y a nivel incluso mundial en el estudio de la enfermedad con técnicas ultrasensibles para detectar niveles mínimos de enfermedad con técnicas basadas en técnicas genéticas de última generación. Tenemos multitud de publicaciones y somos referentes tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia. También otro aspecto en el que somos líderes a nivel mundial es en el tratamiento del mieloma múltiple y hemos participado en multitud de ensayos clínicos relacionados con esta enfermedad y en el desarrollo de terapias basadas en la terapia génica y terapias avanzadas. Para el futuro es muy importante y creo que es clave el desarrollo de terapias personalizadas basadas en usar las propias defensas del individuo y potenciarlas frente al tumor. CRIS está siendo clave en el desarrollo de estas terapias en nuestro entorno y creo que invertir en este tipo de investigaciones va a ser muy relevante y positivo en los próximos años. Aunque hay un grupo de enfermos que tienen muy buen pronóstico, hay un 30-40% de los enfermos que se diagnostican de tumores hematológicos, hay algunos de ellos muy jóvenes que siguen teniendo un pronóstico muy malo y una supervivencia muy recortada y que se beneficiarían de este tipo de tratamientos. Otra área que creo que sería muy importante es reducir la toxicidad de algunos tratamientos, sobre todo para personas jóvenes que tienen tratamientos muy prolongados. ¡Gracias!